Hola Rosy, estoy muy contenta de que me hayas permitido grabarte porque te vi hace 20 días porque me decías que te sentías muy mal y yo pues como médico naturista sé que muchas veces tiene que ver la alimentación o las emociones y encontramos varias deficiencias en tu cuerpo y pues me da gusto que a los 20 días regreses para saber por qué te sientes tan bien y me hayas pedido otro estudio para ver si efectivamente era real que te estabas componiendo o simplemente era un pensamiento tuyo y entonces quiero que nos compartas un poco de lo que hiciste y lo que hiciste antes para curarte y todo lo que has pasado, por favor. Sí, cómo no. Bueno, yo me siento una persona muy sana porque hago ejercicio, tomo mi agua muy de mi filtro Niken porque Niken es una compañía muy bonita en el bienestar de la salud y yo estaba muy padre pero yo me sentía muy mal de este año para acá, me dolía todo mi cuerpo, mis brazos, mis manos, mi cabeza, mi estómago, sentía mucha inflamación y me doy cuenta que tenía muy malos hábitos en la alimentación. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan las verduras ni las frutas. Entonces, gasté 20 mil pesos en hacerme estudios hasta nucleares para ver qué es lo que tenía porque yo decía, ¿qué pasa? Me siento tan mal que algo debo de tener. Afortunadamente nada más salgo en tres. Trigliceridos, colesterol y ácido úrico. Pero yo decía, bueno, para tanto que gasté y que nada más me salga eso, no me checaba porque a mí me dolía todo. Yo hago cardio, yo hago ejercicio, tomo mi agua, no como comida chatarra. Yo decía, ¿por qué me duele tanto mi cuerpo? Algo no está bien. Afortunadamente me encuentro a Nora hace 20 días y me dice, Rofi, permíteme hacerte un escáner para ver cómo estás. Y sí, ahí al hacerme el escáner, pues vimos que varias cosas no estaban bien. Ella me recomienda todo esto y sí, me tomo en la mañana en ayunas, mi sobrecito, dos cucharadas de este, dos de este, mi omega y este de acá. Ajá, me como nada más una manzana porque les repito, no me dan nada de hambre y a medio día antes de hacer el ejercicio, me tomo mi marquera. Y en la nochecita, me tomo este, dos cucharaditas, que ayuda a relajarme y a sentirme bien. Entonces, después de 20 días, regreso a mi segundo escáner porque le digo a Nora, ¿qué hiciste? Porque yo me siento de maravilla. Ya no me duele, me siento con la energía, me siento con una actitud positiva y ahorita al ver el primer escáner y al segundo, veo considerablemente que ya en esta eran dos hojas y en esta ya es una, o sea que mis niveles subieron impresionantemente de un escáner al otro. Entonces, la inversión puede ser alta pero a la vez me encantó porque ya sé por qué me sentí mal, por una mala alimentación y estaba súper desnutrida y por eso tenía una descompensación hormonal que me llevó a sentirme como me sentía. Entonces, gracias Nora por este beneficio para mis saludos. Gracias a Dios. Bueno, aquí les explico. Este estudio es un resumen, un comparativo contra el otro estudio. En el primer comparativo, el que dice número uno, le puse en círculo los sistemas que se compusieron completamente, que es demanda de sangre al corazón, función de peristalsis gástrica que esa es gracias a los minerales. La demanda de sangre al corazón le ayudó mucho el ProShape porque le destapó arterias y venas y el Power Cocktail le ayuda a pasar la sangre. La función de vesícula biliar, se le limpió completamente el conducto de la vesícula al hígado, ese se curó completamente. Y en cuanto a vitaminas, ya se le balanceó el complejo B3 y la vitamina A. En el segundo estudio comparativo, ya nada más me sale lo que está mal de salud, lo que sigue mal, pero empezamos a marcar con amarillo todas las que habían mejorado sus valores y la sorpresa fue que todos los sistemas mejoraron. Aquí se ven los sistemas en conjunto y como dice Rosy, en el primer estudio hay dos hojas y un poquito de acá todavía y en el segundo estudio, si se dan cuenta, es mucho más corta la lista y ya no hay dos hojas. Entonces, vamos a seguir con esta dinámica y vamos a ver hasta dónde Rosy se compone y yo creo que, pues sí, hizo un esfuerzo económico, pero si lo empieza a recomendar, ella va a ayudar a mucha gente y eso le va a ayudar a ella a poder lograr comprar sus productos. Gracias. Gracias.